Cuatro personas resultaron infraccionadas durante la primera jornada de multas por comprar en el comercio ambulante en la comuna de Providencia. Los compradores fueron descubiertos por los fiscalizadores encubiertos del municipio adquiriendo productos en las veredas y arriesgan una sanción que va desde los 47.000 a los 238.000 pesos. Además, fueron infraccionados 14 vendedores ambulantes. Nosotros no queremos cursar multas, lo que queremos es que las calles estén despejadas y los peatones puedan caminar tranquilos, justificó la alcaldesa Evelyn Matei. La alcaldesa agregó que con esta medida se ha logrado devolver el espacio público a los peatones. Esperamos que esto también baje las cifras de robos con sorpresa que teníamos muy altas en esa zona, agregó. La disposición municipal generó protestas de vendedores informales contra la alcaldesa gremialista, ha salido declarando que vendemos drogas, que somos una mafia y eso no es cierto, nos denigra, acusaron según cooperativa.